Vamos a comenzar entonces con la ronda de laboratorios tuyos, ya para ir terminando lo que es la unidad 5 y de la cual vamos a ver tres temas. Uno de ellos va a ser la tecnología wireless con WPA2, protocolo de seguridad inalámbrica, vamos a ver de tipo personal y enterprise. Luego vamos a hacer un laboratorio de seguridad de puertos en los suites, como yo bloqueo puertos o direcciones más que no correspondan a una organización. Y el tercero es de enrutamiento con un protocolo que se llama OSPF. Así que son tres temas diferentes que vamos a tocar y que también son parte de la unidad. El lunes tenemos ya la evaluación, la vamos a entregar como en otras ocasiones para realizarla durante un par de días, de lunes hasta la entrega del jueves siguiente. Vamos entonces a la primera ronda de talleres que sería WPA2 y comenzamos con el primer ejercicio que se llama WPA2 Personal. ¿Ya? Comencemos con eso. ¿WPA2 Personal? Sí, WPA2 Personal. El primer laboratorio de WPA2 Personal, que es protocolo de seguridad para redes, no redes corporativas sino que para redes tanto hogar o mediana empresa, requiere que tengamos algunos niveles de seguridad, en este caso basado en contraseñas solamente, y que podamos identificar los equipos de una red, que son algunos PCs, ¿cierto? Notebooks, teléfonos móviles, que se conecten a través de un router hogar, un router doméstico. Ese router doméstico salga a través de un proveedor de internet y llegue a lo que es el data center del proveedor de internet. ¿Ya? O sea, recorriendo, ¿cierto? Todo este acceso, principalmente para que los clientes que contratan un servicio, ¿cierto? A través de una red de internet, venga en el hogar, salga a través de una red de cableada y finalmente llegue a un sitio de internet. Ese es el objetivo. En este caso, la tecnología de utilizar, si se dan cuenta, desde el rol, desde el hogar del cliente, comienza siendo cobre. Es cobre, luego sigue siendo cobre, pero el tipo coaxial, y finalmente llega siendo cobre hasta el lado centro. No hay nada en ninguna parte, ¿cierto? Todo el cobre de la casa, o sea, fuera. Y el resto es wire, ¿vale? Ya. Comencemos entonces ahora a configurar. Vamos primero con el router doméstico. El router doméstico. El router doméstico, vamos a realizar la configuración inicial, basándonos en la información que tenemos en la topología. Así que, si hay cosas que están incorrectas, las vamos corrigiendo, ¿ya? Primero, vamos a definir la IP local del equipo, que va a ser la 192.168.1.1, máscara 24. Así que, vamos a revisar si corresponde, y efectivamente es. Está bien. La máscara, hay que fijarse que sea máscara 24. Entonces, ya tenemos la IP correcta, y la máscara correcta. Pero, me piden hacer otra cosa más. Este router tiene que tener servicios de HCP, ¿en qué modo? Habilitado. Entonces, tiene que entregar direcciones IP a los equipos del hogar. Según lo que vemos por acá, ¿cuál va a ser la primera IP a entregar? De la décima, ¿cierto? ¿Y cuántas más como máximo? Veinte. Y como servicio DNS, el servidor cierto público, uno, 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 uno. Así que, vamos a configurar eso. ¿Ya? La IP está bien, la máscara está bien. Habilitamos el servicio, pero me piden que sea desde la décima IP. ¿Ya? Y con respecto al máximo de IP, ¿cuánto pide? Veinte. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estamos haciendo la configuración hogar. Además de ello, me piden que agreguen un servicio DNS. ¿Ya? Que sería el DNS público uno, 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 uno. Ahí estaríamos, ¿cierto? Corrigiendo los errores que tenía. Guardar. Guardamos. Y ya tenemos el primer cambio con respecto a la configuración básica del router hogar. Ahora, otra cosa que tiene el router hogar es el acceso inalámbrico, ¿cierto? Tiene que tener una red cuyo nombre sea demo, el nombre de la reina alámbrica, y la clave es Cisco. 1234 de tipo WPA2 Personal. Vamos a configurarla. Y revisar principalmente. Así que, en el tramo de la red inalámbrica, la red primero ya no tiene el nombre correcto, se llama NN, debe llamarse. Demo. Así que ahí lo cambiamos con mayúsculas, demo. Y lo otro, revisar si la clave inalámbrica es la que se requiere para el ejercicio. ¿Ya? Guarden. Recuerden, antes de cambiar pestaña, guarden. Y vamos a Wireless Security. ¿La clave está bien? Sí, por lo menos, revisen si es Cisco.234. Cisco.234. Perfecto. De tipo A es. WPA2 Personal. Entonces, la única forma de acceder a la red inalámbrica es conociendo qué cosa, la clave, ¿cierto? Si yo me puedo conectar o visualizar la red inalámbrica y tengo la clave, ya puedo acceder a ella. ¿Ya? Entonces, estamos bien con la configuración. Los equipos ya se conectaron inmediatamente porque ya estaban asociados o debían estar asociados a la red demo. Revisemos cada uno de los dispositivos inalámbricos. Tablet, notebook, ¿cierto? Y el PC lo vamos a conectar por cable. Entonces, por ejemplo, en los dispositivos inalámbricos, revisen que estén conectados a la red inalámbrica y que la red se llame demo. Como ya venían listos y tenían la clave asignada, se conectaron inmediatamente. Entonces, demo 5.2.3.4. ¿Ya? Vayan revisándolos si todos están bien. Porque una cosa es que estén conectados a la red inalámbrica y la otra que tengan los datos correctos. ¿Ya? Así que vayan revisando si corresponde la configuración. Entonces, ahí, wireless, red demo 5.2.3.4. El protocolo es WPA2PSK. Está bien el laptop, está bien el... A ver, veamos el teléfono también, si está ok. También demo 5.2.3.4 WPA2PSK. Ya. Por lo que se ve, los dispositivos están bien y están obteniendo dirección IP. Le faltaría corroborar los notebook y, por último, el PC. Los notebook se revisan con el administrador de conexión inalámbrica. Y deberían estar asociados a la red demo. Perfecto, dice demo. Conectar. Cisco. Cisco. 1234. Ya, los notebook también están ok. El PC lo conectan en forma cableada a un puerto LAN del router. El router doméstico. O cualquiera de los puertos Ethernet. Lo que sí deben verificar es que la tarjeta de red, ¿en qué modo debe estar? HCP, ¿cierto? Para que obtenga IP. Perfecto. Por lo menos, todos están ya obteniendo conectividad. Lo que es la red doméstica está lista. Tenemos todo lo que es la red WLAN. Pero nos queda hacer ahora lo que es el acceso hacia el proveedor de internet. ¿Ya? El proveedor de internet sale a través, ¿cierto? De medio físico que es cable. Tanto Ethernet como coaxial. Y debe brindar servicios hacia el cliente. ¿Ya? El cliente, que sería el router hogar, se va a conectar hacia el proveedor mediante DHCP también. O sea, es decir, el proveedor le va a arrendar una IP dinámica durante un tiempo. Así que, verificar que la conexión a internet sea automática. Ahora, este router todavía no va a obtener IP porque nos falta configurar que el proveedor le entregue un IP. De hecho, si ustedes revisan qué configuración tiene por el momento este router, en el status, fíjense que la conexión a internet, ¿cuál tiene? Nada. ¿Por qué no tiene nada? ¿Por qué no tiene ningún dato en conexión a internet? Porque todavía no tenemos listo el proveedor. Por lo tanto, no tiene ni IP, ni máscara, ni gateway. ¿Ya? No tiene datos de conexión. Esa dirección IP de conexión a internet es la IP pública que el proveedor le va a arrendar. Nosotros cuando volvemos a servicio a internet, nosotros habíamos estado a abrir la fibra. También controlamos una dirección pública para que nuestro router pueda comunicarse a todo el mundo. Entonces, en este sentido... Continuemos. Vamos a hacer la parte del proveedor. El router hogar se conecta con un model por cable Ethernet. El model se conecta con un dispositivo llamado USB, que es una nube, donde están los equipos, en este caso, lógicos del proveedor. Y llegamos hasta el datacenter. Vamos al datacenter a hacer la configuración. En el datacenter, vamos a configurar el router del proveedor. De la siguiente forma. De la siguiente forma. Ya tenemos el router. Y vamos a configurar una dirección llamada Lufvac. ¿Se acuerdan para qué son esas direcciones? Las Lufvac. ¿Qué objetivo tiene esa dirección? Es una tarjeta real, física, virtual. Para hacer pruebas, ¿cierto? Para probar. Si yo llego a esa dirección, tengo acceso a cualquier lugar. Entonces, vamos a crear esa tarjeta virtual. Se crea con el comando interface Lufvac 0. Y se le asigna la IP, cuya sería 100-101-1-16. Ahí estamos. Máscara 16. Y queda ya lista la dirección de prueba. Después, vamos con la tarjeta de red. Vamos a configurar la dirección 200-200-0.1, máscara 16, para la tarjeta Gigabit 0.0 del router. ¿Ya? Del router del proveedor. Esa es la Gigabit 0.0. Va a tener la IP 200-200-0.1. Máscara 16. Y aprovechamos de levantar la interfaz. Gigabit 0.0, máscara 16. Y el proveedor, el proveedor también va a levantar un pool de direcciones para entregarle direcciones al cliente. ¿Ya? De hecho, nosotros cuando nos conectamos directamente, no configuramos nada. Llegamos y ponemos el cable WAN, o ya sea fibra, o el técnico conecta el puerto WAN de nuestro router y funciona inmediatamente, ¿cierto? Porque nos están entregando ya los parámetros listos. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, en la parte de Data Center. ¿Qué es lo que haría el proveedor hacia el cliente? Entonces, también tiene que tener un pool de HCP, como lo hemos hecho nosotros en ocasiones anteriores. Y también excluyendo algunas direcciones que ya no se pueden usar. Por ejemplo, la que yo ya no puedo usar, ¿cuál sería? ¿O no puedo prestar? ¿Cuál IP no puedo prestar por parte del proveedor? No puedo prestar la IP que tiene en su tarjeta, ¿cierto? Porque ya está en uso. Por lo tanto, vamos a hacer una exclusión de que las IP a prestar sean de la 200-200-02 en adelante. Por lo tanto, tenemos que excluir la primera. ¿Cómo lo hacemos? Excluir address y dejamos fuera la que está en uso. Ya, dejamos fuera la que está en uso. Y luego, creamos el pool. IP de HCP pool. El nombre, ¿cierto? Se puede llamar cliente o el nombre que usted quiera. Es para identificar que son los clientes de esta empresa de internet. Ya, IP de HCP pool. Clientes. Vamos a indicar la red, en la cual vamos a entregar dirección IP, en la 200-200-0-0, con máscara 16. No, ese es un valor para que lo identifique solamente el proveedor. Él sabe, ah, este rango lo voy a ocupar para los clientes. Mira, cuando son empresas, en este caso proveedoras de internet que tienen muchos clientes en muchas ciudades, y si recuerdas, cuando nosotros fuimos a Rancagua, mostró Ricardo que tenía una cantidad de pools de HCP para todos lados. Entonces, prestaba IP para Rancagua, para San Fernando, para distintos parámetros. Ahí lo que se hace es crear muchos pools, y cada pool va, por ejemplo, a una ciudad distinta. Y calculando de acuerdo a la cantidad de clientes que pueda tener. Una ciudad puede tener, por ejemplo, 5.000 clientes de internet. Entonces, debo crear un pool que brinde la cantidad de IP necesaria para la cantidad de clientes. Ahí voy cambiando las máscaras, ¿cierto? Ya no puede ser máscara 24. Máscara 16, puede ser máscara 17, que permita mayor combinación de IP. Tenemos que agregar el default router también. Default router, que sería la dirección del mismo equipo, la 200-200-01. Vamos a agregar un DNS, el mismo que estamos ocupando local. El 1111, y vamos a agregar también un dominio. El dominio puede ser el nombre de la empresa proveedora. Y generalmente cuando nosotros, en nuestros computadores, vemos quién nos está resolviendo las búsquedas de dominio o DNS, aparece el nombre de la empresa que nos presta el servicio. Por ejemplo, esto se va a llamar ISP.NET, nuestro dominio. Y tendríamos ya definido por lo menos ya el pool de HCP. Ahora vamos a grabar lo que no podemos hacer aquí en el simulador, el tiempo de préstamo. ¿Cuántas horas o días o semanas préstamos? En GNSS3 sí lo podemos hacer. El LIS no compila. De hecho, no aparece como comando, el LIS. El cierto GNSS3 aparece, aquí en el packet no aparece el LIS. Entonces aquí, por defecto, le entregaría un día a un IP, por un día. Esto corre también para cualquier dispositivo que el proveedor te preste. Por ejemplo, los decodificadores también funcionan así. Y por eso quizás tú te das cuenta, que si tú tienes un decodificador en tu casa, en cierta hora de la medianoche se va a reiniciar. Y se reinicia porque el proveedor te entregó un IP por un rango de tiempo. Y justo cuando se cumple esa hora, el equipo se reinicia para que obtenga otro IP. Tu router también se reinicia, pero no te das cuenta. No te percatas, pero también se reinicia para que obtenga otro IP, por ejemplo, cada 24 horas. ¿Por qué se hace eso? Porque generalmente son muchos clientes que hay y pocas direcciones IP. Entonces hay clientes que se va viendo quiénes están activos y quiénes no. Y los que están apagados o inactivos, no se les presta un IP, para entregársela a quienes sí la requieran. Y eso también se aplica en la telefonía móvil. ¿Ya? También. Pueden haber, no sé, una empresa puede tener 7 millones de clientes de dispositivos móviles, pero ¿cuántos teléfonos están encendidos? Pueden ser 4 millones. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se le va prestando IP aleatorias a los que están usando el servicio. Y los que no están usando el servicio, ¿qué pasa con su IP pública? Se le quita y se la entrega a otro. ¿Ya? Estaría listo nuestro router y nos faltaría comprobar algo más que es si, en este caso, el router doméstico obtuvo IP. ¿Vamos a revisar, po? Vamos a revisar, miren. Miren, el router doméstico, ¿se acuerdan que hace un momento no tenía parámetros? ¿Y qué tiene ahora? ¿Ya? Claro. Pero le falta renovar para que obtenga el gateway. Ahí, aplique el comando IP address renew. ¿Ya? O el IP address release para que libere y después para que renueve. Y ahí obtuvo. Esto es lo mismo que nosotros hacemos con un comando, cuando entramos al sistema operativo de un presente, decir, un IP coffee, que se la entrega a un release. Lo mismo. Entonces, liberó el IP, el IP hizo, lo obtuvo. ¿Cuánto es el tiempo de restamos? Y dice, por defecto, un día. Un día. Entonces, obtuvo los parámetros. Obtuvo la segunda IP, porque dejamos excluida la primera. Por lo tanto, ¿quién le entrega un IP? El proveedor. Mientras tú estés pagando el servicio, el proveedor te entrega un IP. Tú te arrasaste un mes, el proveedor no te entrega IP. Y por eso, tu equipo no puede salir al exterior. ¿Ya? Ahí se le corta el servicio. ¿Ya? Para que revise en su casa, si no ha pagado el servicio. Simplemente, no te entrega un IP. Ahora, lo que nos faltaría comprobar en la topología es ver si los dispositivos que están acá en el hogar llegan a la dirección del UBAC, con un P. Eso quiere decir, como prueba, que ya están saliendo hacia internet. Compruebemos, o si no, revisamos. Si pasa. ¿Llega o no llega? Ahí llega, ¿cierto? Por lo tanto, están llegando a una IP pública, que está más allá del datacenter del proveedor. Entonces, ya pagamos el servicio, ¿cierto? Estamos con el plan al día. El plan internet hogar. Entonces, llega la de UBAC. Objetivo logrado, chicos. Guarden el ejercicio. Yo igual se los voy a subir nuevamente a este ejercicio final. Con todo el equipamiento, todo terminado. Y vamos a abrir el segundo archivo, que se llama WPA2 Enterprise. El segundo laboratorio. Para que entendamos el contexto del segundo ejercicio. El protocolo WPA2 Personal es el protocolo de seguridad alámica que usamos por diámetro. Todo en la casa, ¿cierto? Una clave de acceso. Validamos. Tienen ciertas desventajas WPA2 Personal. Porque basta que yo conozca una clave que es única. Y cualquiera se puede conectar, ¿cierto? Yo la puedo compartir. La puedo mostrar en mi tarjeta de red. Y otro usuario se puede conectar a mi red hogar. Pero en cambio, nosotros podríamos usar una versión diferente del protocolo WPA2 de seguridad. Que es el Enterprise. Y a diferencia, el método de acceso de realizaciones distinto. Aquí no solamente me valido por una clave, sino que me valido por un usuario y una clave. Y aparte de eso, cada usuario y cada clave son distintas y personalizadas. Entonces, cada uno podría tener un usuario y una clave distinta para conectarse al servicio, en este caso, de internet. Estamos hoy inalámbricamente en el hogar. Pero para ello requiere una infraestructura muy similar a la que teníamos anteriormente. El router doméstico, el proveedor de internet. Pero también aparece un nuevo servidor. Que se llama Radius. Y ese servidor, que puede ser un servidor Linux o Windows Server, mantiene las cuentas. Por lo tanto, las cuentas de acceso, a diferencia del protocolo WPA2 personal, la clave está en el router, el router doméstico. Acá no hay ni claves de acceso ni usuarios. Están acá. Por lo tanto, es más seguro porque está separando, en este caso, el acceso de seguridad. Ya no está tu validación. Es servidor. ¿Ya? Es diferente. Muchas empresas, organizaciones, universidades, trabajan con WPA2 Enterprise para validar por persona cada uno una cuenta de acceso anámbrica. Y así evita que, por ejemplo, tú esa cuenta la compartas con más personas o todos se sepan las mismas claves. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con la... ¿Cómo es la ley inalámbrica acá? ¿Con cuál funciona? ¿Con WPA2 Personal o Enterprise? Personal. Personal, ¿cierto? Porque, ah, RedSack, una clave y todo se conecta. ¿Podría venir alguien de afuera y conectarse? ¿Qué alguien le comparte la clave? Sí. Cualquier persona, sin ser de la institución, se puede conectar. En cambio, cuando WPA2 Enterprise, solamente las personas que pertenecen a la organización, empresa o en este caso, en tu casa, les creas una clave y cuenta cada uno de ellos. Y si no tienen ni la clave ni la cuenta, puede conectarse. Y otras cosas más que se pueden hacer, que, bueno, las vamos a saltar en este taller, que tú podrías validar cuántos dispositivos puede conectar ese usuario. Por ejemplo, por ejemplo, ah, que tú tienes un teléfono y un computador, solamente un teléfono y un computador, dos dispositivos. Aunque tú compartas tu usuario clave y quieres conectarse con un teléfono y dispositivo, no va a joder porque está limitado la cantidad de aparatos por la cuenta. ¿Ya? ¿Puede salir? Tú eso lo manejas. Lo puedes manejar también. Entonces, se hace mucho más seguro. Configuremos, chiquillos. Primero, empecemos con el router romántico y luego con los routers que están de los proveedores. No, es autenticación de cuenta. Una base de datos con las cuentas. Ahí se crean por parte de la organización y ahí se valida todo. Este protocolo, ahí dice WP2 Radio Enterprise, usa claves diferentes, usuarios diferentes y usa un cifrado mucho más seguro. Por ende, los usuarios y las claves las vamos a ver en el servidor radio a crear, por acá. Y cada uno de ellos se va a conectar con una cuenta y usuario independiente. A diferencia del otro ejercicio, todos tenían la misma clave, ¿cierto? Todo era así con nuestro 4. Acá no, porque cada uno su propia clave y su propio usuario. Para ello, entonces, comencemos con el router doméstico, el router hogar. Vamos a revisar y comprobar que mantenga la configuración. Por lo visto, está bien. Pero aquí IP inicial, la DCIMIP, así que vamos a corregir. La DCIMIP y dice que como máximo son 20. Y también el DNS 1.1.1.1.1. Así, si no lo tienen configurado, lo corrigen. Tengo IP máscara, DHCP habilitado y DNS. Y guardar. Después, que tengo ya la configuración inicial, la conexión a internet también de tipo automática, igual que el otro ejercicio, nos vamos a wireless. ¿Ya? La red tiene que llamarse, ahí está, demo. Se va a llamar demo. Va a estar habilitada. Pero, en las opciones de seguridad va a cambiar. Recuerden ir guardando cada vez que cambian de pantalla. En las opciones de seguridad, fíjense que ahora el protocolo de WPA2 personal pasó a Enterprise y requiere otra configuración adicional. ¿Ya? Me dice que para poder funcionar este protocolo necesita un servidor de validación que se llama RADIUS, que es el otro protocolo. Por lo tanto, debo apuntar a ese servidor. Cuya dirección es 192.168.100.2. Usa el puerto 1645 y tiene una clave compartida entre este router y el servidor para que entre ellos se conozcan. ¿Ya? Esta no es la clave inalámbrica, es una clave para que esas máquinas sepan quién es uno y quién es el otro. Entre el router y el servidor de validación. Entonces, comprobamos. Y efectivamente, el servidor RADIUS es el que está por acá. Él es. En un minuto más vamos a llegar a esa parte. Entonces, tenemos el servidor de validación. Esto lo pueden hacer en la casa, sí. Ustedes podrían hacer este protocolo en su casa. Pongan harta atención cómo lo estamos haciendo ahora y lo aplican. Quieren hacer primero un servidor de validación. Una máquina virtual puede ser Linux o Windows. Si estamos viendo con el propio Aldo, pregúntale por RADIUS. Una máquina Linux de servicio, si se hace. Una máquina virtual corriendo. Y un router doméstico, cualquiera, sí o cualquiera, sí le va a hacerlo. Desde el más barato, el más económico, usted puede hacerlo. Lo mismo que tiene que verificarse, que dentro de las configuraciones diga WPA2. Entonces, si soporta ese protocolo, dentro de las configuraciones, puede hacerlo. Y ahí usted crea, por ejemplo, cuentas para su familia, para cada uno de sus familias independientes. Y le va creando un software clave. Y cada uno se conecta con su usuario, un software clave. Y ahí puede configurar cuántos dispositivos puede conectar la persona. Por ejemplo, todos esos parámetros. ¿Cuánto tiempo se puede conectar? ¿Con cuánto tiempo y cuánto parámetros? ¿Ya? Claro, en el servidor tu DM te va a configurar. Y crear cuenta y bajar cuenta. Ya, vamos a continuar. Guardar y listo. Ahora, lo otro que tengo que hacer. Como el servidor de validación no está en la misma red, que podría estar aquí mismo también. En el caso, si ustedes lo hacen en su casa, va a estar dentro de su red. Dentro de su casa. Pero acá lo hicimos más pro, lo dejamos fuera de la red. Entonces, para poder llegar a ese router, hay que hacer algo. Perdón, a ese servidor hay que hacer algo en el router doméstico, que es abrir los puertos. Si se recuerdan, nosotros vimos que el protocolo radio decía que usaba el puerto 1645. Entonces, lo que van a hacer ustedes, tienen que buscar la configuración llamada forwarding o application and gaming, según el tipo de router que tengan en la casa. Y abren el puerto 1645. En el caso que el router esté adentro y el servidor afuera. Si lo hacen en su casa, no lo necesitan hacer. Porque el servidor va a estar en la misma red. Es solamente si está fuera de la red. Ahí lo que hice fue poner un nombre al protocolo, puse radios, puse el puerto de entrada y de salida, interno y externo, el 1645. Y le dije que se asociase, ¿a dónde? Al router. O sea, que el router abra el puerto. Ahí está. Por eso tiene el IP 192.168.1. Ahí lo configuramos. Guardo. Y lo otro que tengo que revisar también, es la pestaña que se llama DMZ. La zona desmilitarizada. Que esté habilitada y que apunte a la dirección del mismo router. De esa forma, el router va a poder conectar ese puerto al exterior, a la máquina que quiere llegar. Esa es la DMZ. Después de eso, guardo y estaría listo el router doméstico. Ahora, ¿los equipos se podrán conectar? No, porque todavía faltan las cuentas, ¿cierto? Pueden ver la reina alámbrica, pero cuando quieran conectarse, les va a decir, asocia una cuenta. El router doméstico se conecta por el cable módem, luego por una nube y llega a los routers de los proveedores. Y aquí nosotros vamos a trabajar también. En el caso del router 2, vamos a configurar también un servicio de HCP para que le entregue IP al router doméstico. Va a haber una red entre ambos routers y también vamos a llegar finalmente al servidor por acá. Vamos a comenzar con el R2. Router 2. Configurar el nombre primero. Levantamos la tarjeta Gigabit 00. Que es la tarjeta que va a ir hacia los clientes hogares. Le vamos a asignar la dirección IP. 200, 200, 200, 200, perdón, 200, 200, 0.1. Con máscara, 16. 200, 200, 0.1, máscara, 16. Vamos a anotar la red que va a ir acá también, porque la tenemos que identificar para programar el enrutamiento en un momento más. Así que esa red la voy a anotar. La red, cierto, del R2 hacia el hogar va a ser la red 200, 200, 0, 0, máscara, 16. La anoto, porque la necesito para enrutar posteriormente. Posteriormente. Eso es el tramo que tenemos aquí. En este caso la IP sería la 200, 200, 0, 1, máscara, 16. Vamos a crear un pool de HCP. También igual como hicimos en el otro ejercicio. Y el mismo pool puede ser. Excluyendo la primera IP, sería IP DHCP Address. La 200, 200, 0, 1. Generamos el pool. Vamos a llamar clientes. Generamos la red, es la 200, 200, 0, 0, máscara, 16. Este es el pool router. Un dominio. Y un DNS. Ahí estaríamos. Entonces creo un pool ya para los clientes. Excluyo IP. Agrego red. Máscara, puerta, enlace. DNS y dominio. Pero este router no está solo. Y se va a conectar al R1. Por lo tanto, va a haber otra red. Para. Otra red 1 entre ellos. La red que vamos a ocupar entre ellos. Entre R1 y R2. La vamos a anotar también. Porque vamos a necesitarla para el enrutamiento. Va a ser la red. .10.10.0, máscara, 30. Por lo tanto, va a permitir dos direcciones IP solamente. Dos direcciones IP. Esa es la red entre R1 y R2. 10.10.10.0, máscara, 30. Y si nos damos cuenta, están conectados a través de las tarjetas seriales. Él está a través de la serial 000 y el otro router también a través de la serial 000. ¿Cuál lleva clock rate de las dos tarjetas entre R1 y R2? ¿Cuál router es el que lleva el clock rate? Fíjense en la interfaz. ¿Cuál lleva el reloj? El R1. Vamos entonces a configurar. Seguimos en el R2. Seguimos en el R2. Entramos a la serial 000. La levantamos. Y van a asignar la segunda IP de esa red. ¿Cuál sería la segunda IP? De esa red. De la 10.10.10.0, máscara, 30. ¿Cuál sería la segunda IP? La punto 2. ¿Cuál sería la primera IP? ¿Y cuántas IP podría tener esa red? 2. Está súper fácil, ¿cierto? 2 IP. Un enlace para 2. Un enlace punto a punto. Entonces sería la dirección IP. 10.10.10.2, máscara, 30. Estaría lista. Y no lleva valor clock rate. Porque el otro es el que lleva el cable DC, ¿cierto? Ahí lógicamente aparece con el relojito. ¿Cómo lo identificamos físicamente? El cable DC. Lo han visto varias veces. ¿Cómo sabes cuáles cables DC físicamente? Los cereales. Cables cereales. ¿Cómo lo reconocen? ¿Qué tiene distinto? Es para que estresen. Pero en el mundo real no tiene otro clock. ¿Cómo lo diferencio? Eso. Tiene los pines, ¿cierto? El macho. Listo. Estaría listo el R2. Vamos con el R1. R1. Recuerden que este router va a entregar direcciones dinámicas. Tiene un pool de HCP. Hacia los clientes. Y también está listo su direccionamiento IP. Vamos con el R2. Serial 00 del R2. Como dijo su compañero por allá, sería la primera IP de esa red. La que debería llevar la que debería llevar la serial 000. Entonces, vamos con el R1. Vamos con la serial 000. Levantarla. Y asignar la primera IP. ¿Cuál sería? La dijeron hace un minuto. Eso. La .1. 10.10.10.1 Máscara 30. ¿Ya? Ahí está. Y es de 10.1, máscara 30. Y valor clock rate si lo lleva porque... Ahí tiene el relojito. El reloj de sincronización. Pero en el mundo real sería el cable macho. ¿Cierto? El cable macho. Próxima semana, chiquillos. Adelantando. Bueno, aparte de las evaluaciones que vamos a entregar. Las pautas. Vamos a armar los rack. Vamos a traer equipo. Vamos a armar los rack. En el cableo estructurado. Vamos a armar todo el rack nuevo. Así que, harta fuerza no. ¿Cierto? Claro. Vamos a entonces tener listo el router 1 con router 2. Los enlaces. Pero nos queda el enlace del R1 hacia el servidor. Ahí también vamos a tener otra red. Esa red que está entre esos equipos es la red 192, 168, 100, 0, máscara 24. 192, 168. 168, 0, máscara 24. Entre el R1 y el servidor Radius. Así que vamos al router, el R1, a la gigabit 0.1. Ya, levantarla y poner la primera IP de esa red. En 1, máscara 24. Sería la primera dirección usable. Y nos quedaría revisar el servidor Radius, para ver si tiene la configuración que necesitamos. ¿Qué configuración debería llevar el servidor Radius? Empecemos con la tarjeta de red. Tiene la IP 192, 168, 102, que corresponde a la que habíamos definido. Tiene máscara. Tiene puerta de enlace. Por lo tanto, ya sabemos que es en la misma dirección de la tarjeta de red de pronto. Por eso la asignamos. Y tiene un DNS válido. Ahora, ¿dónde está el servicio Radius? Se preguntan ustedes. ¿Dónde aparece? Aunque parezca extraño, aparece con el nombre triple A. ¿Ya? Que ese es el protocolo de autenticación. Autenticación. El protocolo de autenticación, Radius, es parte de lo que se denomina la tirada de la seguridad. Que es accesibilidad, disponibilidad y seguridad. Son como tres siglas o tres frases que siempre se mencionan. O sea, la sigla en A es la triple A. Y aquí va la configuración necesaria. Ahora, yo tengo, bueno, tengo, si se fijan, lo que son las dos clientes de radio. Que los clientes de radio no son, en este caso, los usuarios. Son los equipos inalámbricos a los cuales yo voy a validar. Yo voy a poner estos dos clientes pensando en hogar y en home. Dos redes distintas. Lo van a limitar para que aprendan a hacerlo. ¿Ya? Así que borren los dos. Ya, yo los tenía ya creados. Y los vamos a agregar acá. Elimine los dos. Remove y remove. Entonces, el cliente es a quien yo autentifico. Y en este caso, sería al router doméstico que yo le voy a prestar el servicio. ¿Vale? Ahora, todavía no le puedo poner, o no sé cuál IP va a tener. Porque debo asegurarme que él tenga un IP. Lo que sí yo puedo crear son los usuarios de validación. Eso puedo crear mientras. Entonces, creo el usuario demo1, demo2 y demo3. Y cada uno tiene una clave distinta. Y ahí está creado abajo. Demo1, demo2 y demo3. Y usted puede crear más usuarios si quiere. Con usuario clave, usuario clave. Puede crear su propio usuario, con su propia clave. No hay problema. Para practicar. Pero necesitamos esta información. ¿Ya? Esta información. Entonces, debo saber qué IP tiene el router doméstico. Y para saber qué IP tiene, debo saber si el otro router le entrega un inepo. ¿Cierto? O de lo contrario. ¿Cómo podría poner ese valor ahí? ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a verificar. Vamos a verificar. Y antes de verificar, ¿cierto? Tenemos que hacer el enrutamiento predeterminado. De R1 a R2. Para que sepan cómo llegar a este router de la casa. Eso quiere decir que la ruta predeterminada del proveedor va a saber cómo llegar a su router. Y de esa forma usted también va a saber cómo llegar al router del proveedor. Es que ahí el servidor la registra. Una vez que la obtienes, te registra. Hay dos parámetros con que te valida. Con la IP dinámica y con la dirección MAC de la tarjeta WAN del router. La WAN nunca cambia. O sea, la tarjeta MAC nunca cambia. Hagamos la ruta predeterminada entre R1 y R2 primero. ¿Ya? Comencemos con R1. ¿Cómo? Aquí vamos a ver rutas predeterminadas. ¿Cómo es la ruta predeterminada para que R1 conozca todo lo que viene de R2? Ruta predeterminada. Predeterminada. ¿Cómo sería? Perfecto. ¿Y per road? ¿Qué más? Red 000 con máscara. ¿Y cuál sería el siguiente salto o dirección por donde R1 va a pasar? ¿Qué pasa por R2? Ojo, estamos en esta red. Eso, 10, 10, 10.2. Bien. Sería la 10, 10, 10.2. O sea, conozca todo lo que viene de allá a través de la dirección 10, 10, 10, 2. Ya, el R1. El R2, ¿qué debe hacer? El R2 debe conocer todo lo que viene del R1. Y además, todo lo que viene del router hogar. Por lo tanto, va a llevar dos rutas predeterminadas. Hagamos la primera. ¿Cómo sería la ruta predeterminada del R2 para conocer o aprender todo lo que viene del R1? Todo. Una ruta que es por defecto. Sería? IP roll. 000 con máscara. A través de equipe. Muy bien. 10, 10, 10.1. Entonces, ya conoce todo lo que venga de este tramo. El R2 conoce todo lo que venga del R1. Pero el R2 también tiene que conocer todo lo que venga del router hogar. Entonces, tenemos que revisar si ahora el router hogar tiene IP. Para que sepamos cuál es el salto. Revisen la IP. O si obtiene o obtuvo IP el router hogar. En status. Ahí revisan. Pero, ¿está bien o está mal esto? ¿O falta algo? Pero, mira, ¿está bien o está mal? ¿O algo le faltaba? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Entonces, renovar el IP. Renovar el IP. Entonces, debo liberarla primero. Y luego, renovar. Y ahí obtuvo puerta enlace. Ahora, ¿cómo sería la ruta para que el R2 conozca todo lo que viene del router hogar? Una ruta predeterminada también. ¿Cómo el R2 conoce todo lo que viene del router hogar? Porque dentro del hogar ponen más redes. ¿Cómo sería la ruta predeterminada del router R2 hacia el hogar? Entonces, en el R2 hago una ruta predeterminada, pero en este caso hacia la red del hogar. ¿Cuál sería la dirección 200, 200, 0, 2? Ahí estaría mi ruta predeterminada. Entonces, aprendió a hacer todo lo que viene del R1 y todo lo que viene desde el hogar. Y además, le estoy entregando IP a ese cliente. Ahora, hubiese sido una forma más fácil. Nosotros vimos en el router la IP que tenía. ¿Cómo yo puedo saber aquí la IP que le prestó? Router de SCP. ¿De SCP? Bindy. ¿Podemos ver cuál era el IP del router hogar? Sí, miren. Show IP de HCP. Bindy. Mira, ahí está la información. O sea, ahí estaba. Ese era el IP del router doméstico y la MAC de la tarjeta del router. O sea, el proveedor conoce esas dos cosas tuyas. La MAC y tu IP. Ahí está. Ahora, vamos a probar o terminar de configurar el servidor Radius. Ya sabemos la IP que va a tener. La IP que va a tener. Y también vamos a saber cómo se llama el cliente hogar. Entonces, lo que nos faltaba completar, como sabemos que ya tiene una dirección IP, es esto. ¿Cuál es el nombre de ese cliente? Es el nombre del router o la red, el router cierto doméstico que tenemos allá. Hogar. La clave compartida, ahí está. CCNA.134 entre el router y el servidor. Y la dirección IP del cliente, la acabamos de ver. ¿Cuál era? 200, 200, 200, 200.2. Sube. 0.2. 200, 200, 0.2. Ahí estaría. Entonces, con estos datos, guardo. Y ahí asocié ese router doméstico que va a ser el cliente al cual yo le voy a prestar el servicio. Con Radius. Debería ahora revisar y comprobar si se pueden conectar cada uno de los clientes. Ahora, ¿cómo se autentifican los clientes? De la siguiente forma. Por ejemplo, voy con el primer notebook. Con el primer notebook. Voy a la pestaña PC Wireless. Va a aparecer la red inalámbrica. Y aparece la red llamada DEMO1. Entonces, el notebook que se llama DEMO1 debe validarse con el usuario DEMO1 y la clave Cisco 4321. Eso tiene que estar creado previamente. Entonces, vemos si existe. DEMO1, Cisco 4321. Está el usuario y la clave. Entonces, vamos a ver el perfil. Ahí está creado el perfil. Profiles. Lo vamos a editar. Y ahí está la información que necesito. Está el nombre de la red. Me conecto por DHCP. ¿Y qué protocolo es? WPA2. Enterprise. Y aquí están los datos. DEMO1 con la clave. Esto es importante. Tiene que coincidir. Si el usuario está con mayúscula, aquí tiene que registrarlo con mayúscula. ¿Ya? Tal cual como está en el servidor. Y la misma clave. Entonces, vamos a comprobar. Dice DEMO1 y la clave Cisco 1234. ¿Será así? Está con minúscula. Está con minúscula. Entonces, DEMO1. Cisco 1234. Y guarda. Y debería conectarse. Entonces, los otros equipos ya reconocen porque tenían creado ese perfil. Si ustedes revisan, en cada uno de ellos, miren, está el perfil. Ya estaba listo. Se conecta con DEMO2. Él se conecta con DEMO3. Así que cada uno, ¿cierto? Puede acceder. El smartphone también está conectado. Ahí está. WPA2 de tipo Enterprise. Usuario, clave y la red. Está usando la misma cuenta. Hay dos dispositivos que están usando DEMO3 como usuario. Eso de nosotros podríamos restringirlo también, ¿cierto? Que uno solamente ocupase la cuenta. Él también está conectado con DEMO3. Y el último objetivo es que pueda llegar a una dirección de loopback. Vamos a hacer una loopback en el router 1 para comprobar si llega. O agar un pin a una dirección directamente del router 1 para no hacer la loopback. Aquí debemos darnos menos. Vamos a ver si llegamos al router 1 desde cualquier PC de la red. La dirección, por ejemplo, 10, 10, 10, 1. Y llega. Llega sin problema. Entonces, ya demuestra que salen a internet. Ya demuestra que salen o acceden a los servicios públicos. Ya, con estos tiquillos vayan al primer recreo. Guarden el archivo. Yo les voy a subir el video de esta primera parte de la clase. Y los dos ejercicios terminados. Vuelven a las 4.10, 20 minutitos de recreo. Y hacemos la otra parte que sería switch y enrutamiento o CPF. Ahí nos vamos a tirar también con IGN-S3 después. Así que aprovechen de refrescarse ahora. Ir al baño y volvemos a las 4.10. Gracias.